Dos corazones Dos ruedas Los invitamos para que nos acompañen en esta aventura de 43 días en moto a través de 15 estados en Estados Unidos, dos provincias y un territorio en Canadá Serán 16.153 kilómetros llenos de pura aventura Dos corazones, dos ruedas Capítulo 11 Ella es Sheena, la labrador retriever que más atrae miradas en la ruta Sheena viaja con muchos elementos de seguridad y va muy cómoda Si quieren saber más pueden verla en Facebook como Victory Sheena Un último diálogo y nos despedimos de ellos deseándoles buen viento y buena mar Nosotros nos preparamos para llegar a la frontera con Alaska y tomar la respectiva foto Pero antes Canadá nos tiene una sorpresa al lado del camino ¡Observen amigos! Un oso grizzly no es algo que veamos todos los días y creímos ver uno Por lo que di vuelta para fotografiarlo y filmarlo Es un animal gigante lleno de colmillos y garras con el que debemos extremar precaución Pues son muy fuertes y rápidos, lo que los hace letales Un macho adulto puede llegar a pesar unos 270 kilos y medir más de 2 metros A simple vista podemos saber que es un oso grizzly Pues aparte de su gran tamaño, este tiene una joroba que no tiene el oso negro ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, nos vamos acercando a la frontera de Canadá con Alaska Vamos a salir directamente, recordemos que esta frontera no es defendida Entonces no hay necesidad de hacer casi ningún trámite Así que vamos saliendo de Canadá y de nuevo a Estados Unidos para entrar en Alaska Alaska, la última frontera Distancia recorrida 8.238 kilómetros Faltante 7.915 Muy bien señoras y señores, llegamos a Alaska Alaska, esta es la entrada oficial a Alaska y aquí encontramos Ven, aquí mi dedo está en Estados Unidos y ahora está en Canadá Alaska y Yukon Y van a ver esos árboles, esta misma línea continúa hasta allá Van a ver Y esos dos árboles dividen a un país y al otro Pero más al fondo Van a ver que la línea continúa y continúa y continúa Miren Y se extiende hasta el horizonte Bueno, estamos poniendo el sticker ¡Qué travesía! ¡Qué travesía! Muy bien Este es el colombiano de todo Ah, otro colombiano Ajá Expedición Caquetá Muy bien Muy bien, qué chévere Qué chévere amor, llegamos Gracias a Dios Gracias a Dios, me está tranquila Hasta Canadá Yukon Canadá Ya venimos Y vamos para Anchoras y Fairbanks Wow Es la línea Ahí está Patricia sentada Entre los dos países Estados Unidos Canadá Alaska Yukon Ahora vamos a entrar en Tú siéntate en Estados Unidos Y yo me siento en Canadá Mira, aquí, aquí, aquí Esa es la línea Estoy hablando con Patricia Que está en Estados Unidos Yo estoy en Canadá, ¿no? Y yo estoy en Estados Unidos Sí Ahora vamos a cambiar de país ¿Qué? ¿Dónde estás tú? Ah, yo estoy en Canadá Y yo estoy en Estados Unidos Así de simple Retomamos la marcha Y a los pocos metros Llegamos a la aduana de Estados Unidos Solo presentamos pasaportes Y listo Todo en menos de tres minutos Ya estábamos oficialmente En Alaska Y llegó el momento De ponerle un poco de rock and roll A la carretera A la carretera Y a la carretera RISTA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A quién pertenecerá este vehículo? ¿A Frankenstein o a los Locos Adams? Fairbanks, Alaska. Distancia recorrida 8,712 kilómetros. ¡Faltante 7,441 kilómetros! Hemos llegado a Fairbanks, Alaska, la ciudad más norte del continente. A la izquierda, un almacén y taller para motos donde realizaremos mantenimiento y cambio de llantas. Y a la derecha, el hotel donde nos hospedaremos, afortunadamente cerca. ¡Faltante 7,441 kilómetros! ¡Faltante 7,441 kilómetros! ¡Faltante 7,441 kilómetros! Quiero mostrarles algo que estaba ocurriendo en la llanta trasera. Lo descubrimos en el taller. No sé si ven, en el lado izquierdo del centro, un corte atípico. La llanta se estaba rompiendo peligrosamente. Pues bueno, empezamos a investigar y adivinen qué era. En el próximo capítulo. Así son los paisajes de Alaska. Y tan aislados como este, pues son letrinas. Funcionan, ¿no? Así son las áreas de descanso en Alaska. La suerte que tuvimos al detectar el problema que traíamos con la llanta. Les mostramos el túnel Anton Anderson, el túnel combinado más largo en Norteamérica. Esta es la casa de Santa Claus. Entremos juntos en ella. Dos corazones, dos ruedas. El cuarto El camino El camino Gracias.